y el gol, Russell le quitaba la pelota a López y llegó de atrás Arauz, dispara así, y llegó el segundo, fue Juan Gabriel Bustos el que robó la pelota y Arauz para el disparo, Zapriza en el segundo, Zapriza 2, Uruguay de Coronado 0 Bernardo. Un Zapriza que se pone contundente, que tiene 12 magníficos.